Bueno, pues aquí estamos de nuevo. A ver si en este móvil me deja. Se ve un poco peor, ¿eh? Realmente. Pero me da ayuda. ¡Edison! ¿Cómo estás, cariño? Abel Azcona. Abel Azcona me pone que estás de espectador. Y tengo que decirte una cosa. Me dice que no te puedes unir y tal. Vale, ok. Pero tengo que decirte, Abel Azcona, que me encantas. O sea, me encantas. Todos los que estáis aquí, Abel Azcona. Lo que hace es maravilla. Maravilla. Ya está, está dicho. Me encanta. Abel Azcona. Abel Azcona. Estoy picando, a ver qué. A ver si, a ver si tal. Joder. Eres el puto amo. No, no. Sinceramente, no. Iván, ¿puedes imitar la voz de algún personaje? Ay, igual, no sé, yo qué sé. Es que no sé. Juan, Joanca, a dormir, ya debería. Se me están empezando a girar los horarios como los chicos. Es que, sí, es un poco peligroso. ¿Seguirás el año que viene o te, Marta Fernández? Eh, pues la verdad, no lo sé, porque nunca se sabe qué va a pasar, pero, ¿te digo lo que me gustaría? Pues eso. Porque es una experiencia flipante y, no sé, y me lo doy todo, entonces, o sea, una experiencia que te pone a darlo todo, pues bienvenida sea, y me encanta. Y aparte del equipo que es maravilla, o sea, es que, no sé, es muy guay estar ahí, la verdad. Es una experiencia preciosa. ¿Qué es lo que más te gusta de OTE? Rafa, a ver. Es que me acabas de enviar un mensaje, Rafa, y ya... Es que, vamos a ver. ¿Por qué me pasa que de repente, o sea, no, es que no puedo, me pasa igual que en el otro móvil? No puedo ver quién me quiere contactar. Igual es porque hay un límite, ¿o qué? No entiendo, o sea, es que no entiendo. Pongo ver, y me sale la otra cámara, y le doy al icono de las dos caritas, ¿sabes? En plan de unir a la gente, y no me responde. Y me raya, me raya mogollón, tío. Es que es como, joder, ¿por qué? Es que no lo entiendo. Vamos a ver. Rafa. Vamos a ver qué me dice Rafa. Me está imitando Dumbledore. Rafa, Copón. No sé, tío, es que me gustaría hacer el directo contigo. También estoy intentando ver si estás, pero no me deja el Instagram. Ni en un móvil, ni en otro. ¡Coño! Vamos a ver. Es que te lo juro, o sea, es que... Que me da vergüenza, ¿eh? ¿Qué dices? Ay, perdón, ¿eh? Por estos momentos así un poco handelowers, pero es que... Es que me meo, tío. A ver. Rafa, Handenauer, métete en mi directo, tío. Que intento contactarte, lo que pasa es que el programa no me deja. Pero dale, Copón. Enviadlo, está. A ver si me hace caso. ¡Ay, señor, señor! Saludos desde Portugal. Saludos. Oh, Portugal, es tan bonito. ¡Oh, tengo unas ganas de volver a Lisboa! O sea... ¡Lisboa! Es que me encanta. Es precioso. ¡Ay, señor! Estás fatal, jajaja. Bueno. Rafa, mola, fícal. Ya, ya lo sé, Roberto Luba. Pero... Creo que no, Luba. Mete a Hugo. No, no, pero sí, me encantaría meter a Hugo. Hugo, no sé si estás ahí, pero... Es que... Es que, ¿ves? O sea, es que intento meter a alguien y lo único que hace es girarse la cámara. Joder. ¡Pablo! Eh, un momento, un momento, que separe todo. Está mi sobrino. Está mi sobrino, Pablo Barra Baja Valediola. ¿Puedo quererle más? No. Esa es la respuesta. Pablo, ¿dónde estás? Que te he perdido. Ah, me acaba de decir así. Es que... Es que... Pablo, te quiero mucho. No nos vemos tanto como deberíamos. Pero es así. Vuelve a hacer directo. Sí, haremos otro directo. Bonito techo. Juanca. Ya, tío. Ya. Mercy. Pablo, aquí, aquí, dice. Jeje. Ay, Pablo. Yo también te quiero un montón, dice. Es que... Es tan guay. Pablo, con dos A's. Pablo, Barra Baja Valeriola, con B. Ay, hijo de Dios. ¿Cómo lleváis el confinamiento vosotros? Os explico. Pablo, que es mi sobrino. El hermano de Víctor, que también es mi sobrino. Viven con mi hermana, que es mi hermana. Sandra. Y mi cuñado, que es... Que es Alfonso. Jope, ganas de volver a verte. Es que te como... Pues viven juntos en la misma casa. Como una familia normal, vaya. Y... Y... Y nada. Y eso. Y hacía unos días que no hablábamos. Bueno, desde hace dos semanas. Recuerdo, así como anécdota, que el día que pasó lo de Samantha, lo de aquel domingo que pasó lo de la rodilla, día de Samantha, ese día, que era el día 8 de marzo, el día de la mujer, pues yo tenía... Nos habíamos cambiado las clases con Mamen, porque ella la tenía, por motivos personales, la tenía que dar el sábado, y yo la cambiaba el domingo, la clase grupal. Y la vi el domingo, y... Y pasó aquello con Samantha, yo que el día tenía la comida de cumpleaños, de... ¿Qué operación? ¡Ay, gracias! En casa de mis padres, ¿vale? La comida de cumpleaños de... de... Víctor, que es mi sobrino, de mi padre, y de mi madre, que era el mismo día. Y pasó todo lo de Samantha, que se fastidió la rodilla y tal, yo me fui súper rayado de la clase, como pudisteis ver, y llegué a casa de mis padres a comer, luego me tenía que volver para la gala, y estuve toda la comida rayadísimo, en contacto con Noe, en plan... ¿Cómo está Samantha? ¿Cómo está Samantha? ¿Cómo está Samantha? O sea, por favor, manténme al último... O sea, a lo que... A todo lo que pase. Porque me quería quedar en la academia para ver cómo seguía, pero me dijeron... No tienes... O sea, ahora solo pueden intervenir los médicos, o sea, vete, es el cumpleaños de tu madre, vete a la comida, y luego ya nos vemos. Pero yo me fui súper rayado. Súper. Y estuve toda la comida con mis padres y mi familia, en plan súper rayado, rollo, hostia, que esté bien, que esté bien, que esté bien. Y... Y ya está. Es una anécdota que os cuento aquí en este directo. En este directo. Y sigo sin poder contactar con la gente, ¿qué tal? Juanca, y es una maravilla. Y también lo tenemos en Pulonia. De hecho, nos conocimos en Pulonia y es una maravilla de ser que me hace reír mucho y con quien nos entendemos muy bien. Y es muy guay. Y se me ven los directos. Así que... Gracias por alegrarnos los días, Rafa y tú. Gracias a vosotros por estar ahí. ¿Qué deciros? Si es que... O sea, si no fuera por vosotros... Y ahora parece como tal, pero lo digo en serio. Es que si no... O sea, nuestro trabajo solo tiene sentido cuando hay alguien que lo escucha o alguien que lo recibe. Si no, ¿de qué? Así que gracias a todos por estar ahí. Que lo recibís. Y nosotros, no sé, solo podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Así que es lo que hay. Joanca, fuerza campeón igualmente. Damáfaro en el directo. Yo en el mío personal, visto lo visto, puede ser que sí, porque me aburro la vida. Pero... Así con Rafa, yo creo que lo haremos el martes. Ni te cases, ni te en martes. Pero... os mantendremos informados. Así que... ¿Por qué eres tan majo? Ale... Alextrosky. No te creas, tengo mirado oscuro también, ¿eh? ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Lo que tienes que hacer es salir y volver a entrar del directo. ¿Para qué? ¿Para meter a alguien? Es que no lo entiendo. O sea, ¿por qué? Ni te cases, ni te embarques. Ya sé que son ni te cases, ni te embarques. Pero como era martes, pues he dicho, ni te cases ni te martes. Pero vamos a ver. ¿No veis que siempre hago juegos de palabras? ¿Por qué? Hola, profe. Hola. Eres mi Crash, Iván. Mira, yo con esto del Crash tengo una duda. Porque Crash, exactamente, ¿qué quiere decir? Es decir, ¿es como me molas? ¿O es rollo eres mi amor platónico? ¿O es rollo... ¿qué rollo es lo del Crash? Porque creo que me pilla mayor. Ya para entender esto. Y no lo acabo de entender. Eres un gran profesor y mejor persona. Muchas gracias, Elena Romendos. Elena Romendos. Ay, señor. Amor platónico. Me responden. Es amor platónico. Crash. O sea, entendemos Crash como amor platónico. ¿Vale? Pues a partir de ahora seré que... Sabré a qué atenerme. Oye, voy a... Joder, ya estamos. Me da un coraje cuando enfoca el techo que no os lo podéis ni imaginar. Sugar Daddy, dicen por aquí. Qué hijos de puta. Candy Crush. Ay, me meo. Es que me meo. Oye, voy a intentar salir y volver a entrar. A ver si pillo a Rafa. Hasta ahora.